ayer fue la toma de posesión del nuevo presidente de los estados unidos joe biden un evento histórico por varios factores diferentes factores verdad que sí que hacen que esto que pasó ayer sea un momento histórico para la nación estadounidense la cual tiene mucha influencia en todos nuestros países latinoamericanos y del mundo me enviaron varios diems de este evento entre ellos diems haciendo referencia a hermanos cristianos que hicieron publicaciones aparentemente apoyando este nuevo esta nueva temporada este nuevo tiempo que va a tener la nación estadounidense la principal que me mandan lo que me llamó mucho la atención fuera de nuestra querida hermana lily goodman lily goodman y me estaban diciendo que que diera al uso que comentara sobre eso yo voy a leer lo que ella dijo para que todos podamos entender ciertas cosas y no entremos en tiniebla barón déjeme leerle cuidadosamente lo que dijo lily ella publicó eso hace ya 23 horas dice hoy comienza una nueva etapa para un nuevo mandatario para su equipo y toda su nación y toda una nación un camino incierto que seguramente traerá consigo nuevos retos nuevas alegrías nuevas dudas lindas noticias grandes temores muchas preguntas varias carencias diferentes bendiciones porque así es así es la vida así son los cambios así son las temporadas así es el mundo ante todo ante todo esto la mayor y más válida esperanza es cristo esa roca que nunca será movida y en él deben permanecer nuestros ojos mientras tanto oremos que todo lo que puedan todo lo que puedan deparar los días por venir nos acerque más al corazón de dios que nos lleven a doblar las rodillas y dejar ahí todo lo que preocupa y pesa que los desacuerdos válidos no nos inviten a la a la indiferencia más bien al genuino compromiso de orar y velar por el bienestar de todos presten atención a eso abrir el corazón y aprender a ver a nuestros semejantes desde el lente de jesús que la compasión el perdón y la empatía nos dirijan hacia el amor que nos haga comprender que ningún reino en desunión sale adelante que dios guardia y bendiga nuestra nación y nos de la valentía para hacer la luz que hemos sido a la que hemos sido llamados a hacer varios hashtag varios comentarios el pastor marco ya hoy de comentó diciendo tenemos que orar más que nunca lo necesitamos la pastora los y cosme también de un comentario ahí varios comentarios de diferentes personas comentando esto que dice nuestra querida hermana lily en esta publicación ella está apoyando a joy biden ella está apoyando las políticas que este gobierno quiere implementar nosotros ya vimos como hace días nominaron para un para un cargo importante a una persona transgénero quiere decir todo esto esta publicación que ella está apoyando yo le voy a decir lo que yo leo y lo que yo percibo cuando leo yo simplemente leo que ella está diciendo que por encima de las diferencias que podemos tener entre los ideales de esas personas y nosotros tenemos que orar más que nunca tenemos que orar y rogarle al señor que esas diferencias no nos hagan entrar en conflicto y tratar de mantener la paz entre nosotros eso es básicamente lo que yo entiendo que ella está diciendo ya no está diciendo que debemos apoyar a joe biden debemos aplaudir esas políticas complicadas y antibíblicas que tiene ella no está diciendo nada de eso aquí por lo menos en este comentario no lo está haciendo así que quitemos eso del camino ahora bien yo sí sé que hay muchos cristianos que apoyan muchas de las políticas que biden se especula que va a estar implementando la ideología de género el aborto el matrimonio homosexual que ya es una realidad en ese país pero ahora esa agenda se va a intensificar más no solamente en eeuu sino en todos los países donde eeuu tiene influencia no sé si no sé si me doy a entender entonces esto es un asunto de que si usted demócrata o republicano si usted vive en los eeuu yo hablo con con mucha propiedad de esto porque aunque yo soy dominicano hay mucha influencia de eeuu en mi país incluso hay mucha influencia de eeuu en la cámara de diputados y senadores de aquí de mi país mucha influencia todo el que está aquí sabe que es así todo el que está aquí sabe que es así hay mucha influencia y los estados los estados unidos ejercen mucha presión sobre los gobiernos latinoamericanos muchísima presión entonces por eso nos compete comentar y hablar sobre cosas que no solamente van a afectar al pueblo norteamericano sino que nos pueden afectar a todos nosotros el problema está con esos cristianos que apoyan todas esas políticas ideológicas progresistas que el progresismo no es malo en sí el progresismo no es malo pero yo yo no creo ni 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 en ser muy tradicional ni en ser muy muy progresista yo creo en el equilibrio los griegos decían que la virtud está en el equilibrio de las cosas si tú eres fíjate bien si tú le echas demasiada sal a una comida bata salada si tú le echas demasiada azúcar bata dulce si tú encuentras el punto medio entre esas dos entonces tú vas a tener ese 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 alimento ese alimento va a ser agradable para ti va a ser virtuoso para ti por eso los griegos decían que la virtud de todo está en el equilibrio en el equilibrio y yo creo yo no creo en ser muy progresista tampoco creo en ser demasiado tradicional yo creo que ambos ambos puntos tienen cosas negativas y cosas positivas pero definitivamente esas ideologías y esas políticas progresistas le hacen daño a las sociedades eso no es un asunto que yo te lo diciendo porque soy cristiano lo que pasa es que esa red redefinición que estas nuevas ideologías de género quieren darle a la familia afectan a la sociedad porque la familia escuchen presten atención escuchen presten atención para que puedan aprender algo es mi intención la familia las familias son el núcleo de la sociedad no nos enseñaron en primero de básica en primero de básica nos enseñan que la familia es el núcleo de la sociedad sin familia no puede haber sociedad las leyes se crean para proteger la familia y ayudar que la familia las familias puedan crecer el poder en el mundo se reduce a familias los verdaderos poderosos no son los gobernantes los verdaderos poderosos del mundo son familias que por generaciones han sido ricas multimillonarias que dominan las grandes industrias que mueven el mundo la energía el petróleo la alimentación las comunicaciones son familias aquí en república dominicanas nosotros sabemos que que hay apellidos que pesan en este país de familias que solo son los dueños de este país realmente porque ellos son los que financian a los que se sientan en la silla de los gobernadores y de los presidentes la vida social está resumida a la familia y al hogar entonces si tú creas políticas que rede que redefinan la familia el concepto tradicional de familia un hombre una mujer se reproducen crecen se desarrollan en una sociedad si tú tratas de redefinir eso no hay forma de tu redefinir eso sin destruir la sociedad porque si la si la familia es el fundamento de la de la sociedad imagínense que este edificio en el que yo estoy ahora mismo quieren remover el fundamento quieren poner quita el fundamento que tiene pone otro fundamento como se hace eso sin debaratar el edificio entero como se hace inmediatamente tú quita el edificio tú quita el fundamento tú destruye el edificio y hay gente que son tan sabias que si necesitan redifica el fundamento comienzan debaratando el edificio primero porque saben que eso va para abajo como quiera entonces esas políticas son una amenaza a nuestra vida social y es por eso que los cristianos estamos tratando de que esas cosas no destruyan nuestra sociedad me entiende va más allá de un celo religioso va más allá de todos vamos allá de todos esos se trata de la vida social no tenemos problemas con que los homosexuales vivan en una sociedad sin ser acosados y ser atacados por gente que realmente también son extremistas y le sienten odio por ellos no tenemos problema con que ciertos grupos o ciertas minorías tengan una participación social importante e igualitaria en la sociedad me entiende no tenemos problema con eso pero cuando tú te metes con la familia cuando te metes con la familia tú te estás metiendo con el con el fundamento de la sociedad y si tú juegas con esa tecla tú puedes destruir la sociedad y es por eso que tenemos que estar presente y estar como dicen nuestros hermanos de la sana doctrina definidos tenemos que estar definidos con la verdad no podemos estar titubeante por ahí no podemos estar roncando por ahí ni titubeante mi gente tenemos que estar claro de que la familia es como dios la instituyó un hombre una mujer que se reproducen y señorean su medio ambiente eso es lo que enseñan las escrituras eso es lo que enseña la biblia nuestra hermana lily muchas bendiciones para ella estamos conscientes de que ella no está incentivando eso está incentivando a que oremos para que haiga paz para que haya bienestar independientemente de lo que nos espera en el futuro cualquier cosa puede pasar pero tengamos esto claro señores la familia no puede ser redefinida y no compete a nosotros redefinir la familia le compete a quien diseñó y creó la familia y quien creó y diseñó la familia fue dios no fuimos nosotros independientemente de cuál postura usted tenga esa es la realidad esa es la verdad dios diseñó la familia él es el único que puede si quiere hacer otro diseño él es el único que tiene derecho a hacer eso esto es dame luz suscríbase a este canal manténgase activo conectado a este contenido muchas bendiciones gracias a todas las personas que nos apoyan cada día estamos mejor gracias a su a sus apoyos su soporte en en cash app en en paypal y en los live picante predificante las personas que nos mandan super chat ya vamos a cambiar todo eso vamos a hacer algo más chulo más dinámico más bacano yo sé que ustedes van a seguir siendo bendecidos poderosamente dios le bendiga grandemente